¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, pide todo lo normal. Como estabas antes, que estabas bien. Tenías tu música, tu álbum, cocinábamos juntos, estábamos ahí en televisión. O sea, presionamos. Pero que quiero tener todo, Lilian, porque es que yo estoy seguro. Que no te paga nada. Y que él va a hacer arrechito así, va de pinga. Al día siguiente que el carajo diga, qué pedo me metí con este carajo. Y que entonces nos preparemos para la retaliación que va a tener con él. Para seguir denunciando. A él. A él. Pero fotos, en ese caso, se va a acabar. Cuando tú pongas en tu Twitter la foto del tío. Cuando pongas en mi Twitter la foto del tío. Cuando voluntades y por lo que quiero decir, es que vayamos montando todo lo que es la estrategia de comunicación. Pero cuando comencemos, cada vez que me volviste el Coronel Milorio y ahora los derechos y tal, 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 tal. Digo, no sé, el Coronel Milorio, antes del Ministerio Público, de no sé, el Ministerio Milorio, antes de la OEA, de no sé, tal, 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 tal. Algo que entusiasma aquí la coñaza que quiero montar. Yo voy a montar, bella, chufa. Bella. ¿Me da cuenta conmigo? Yo sé. Yo sé. ¿Y con Juan Carlos qué monta? ¿Y fue el tono aquí? ¿Vamos a ser el tono aquí? Pero eso es distinto. Eso fue con la ley. Pero, por ejemplo, ¿cómo? Yo quiero que Juan Carlos me traiga el escrito que vamos a meter ante la Comisión, el escrito que vamos a meter ante la ONU, el escrito que vamos a mandar a mi tía, el escrito que vamos a mandar al Ministerio Público a cursar el tiempo de arruaje, el escrito que vamos a meter ante la violencia del pueblo, el escrito que vamos a meter ante el derecho fundamental. Y quiero que tú salen a la venga. Y que el tipo regalo. Y me voy a llamar, mire, un buen conto. Usted me odio a mí, buen conto. Usted me odio a mí y a mi familia. Usted me odio a mí y a mi familia porque me quitó el espacio familiar de mi visita. Unéctate por ahí. Usted me odio a mí y a mi familia y a mis hijos. Un conto. Le estoy dando una oportunidad que me devuelve mis condiciones y mis reglas como les tenía antes. ¿No me la va a dar? Ok, voy con todo. Sí, tu niño y yo he estado a punto de tirarle coñazo a esos tipos varias veces. Busca la foto del tiempo. Y a partir de ese momento, toda la campaña, bella. Y hay que buscar aliados que te ayuden, hay que buscar ONGs que ayuden a regular, hay que hablar con la pandilla, con Ravel, para que pongan la foto del carácter. Hay que hablar con el nacional para que salga nada. Con todo, con todo. Este es el verdadero que tiene la voz de Leopoldo, que está con todo y acompañado de todas las acciones judiciales. Gracias. 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 Gracias.